En el desafío de Boxing Avances, luego de las acusaciones en el equipo Alpha sobre quién es infiel, quién no es infiel, ataques sobre quién es más débil, quién es más fuerte, muchos ataques dentro del propio equipo Alpha, llega el momento del estrés cuando Santi asegura que ya no tiene más gasolina y yo diría dame más gasolina, pero campanita luego de la eliminación de Lina. Ya sabe cómo son las cosas en que él sabe muy bien que la alianza es con Beta y Alpha sabe que le van a caer encima, así que tienen problemas, alianzas y viene una prueba en el box blanco en que es muy estresante para Santi que cayó por ejemplo la última vez en ese box y si caen una sola vez ya no pueden comer nada en ese ciclo y yo lo entiendo a él. Y se ve que Santi sí va al box blanco cuando se presentan Santi, Kevin y las demás y yo le tengo fe a Kevin, pero esa inseguridad le va a costar mucho a Santi porque en ese tipo de avances por ejemplo siempre colocan el drama y quién pierde sin querer porque ayer en el avance colocaban el drama entre Lina y Campanita y vea pues, ella fue la que perdió. Y aquí están colocando en este avance a Santi, a Alpha y sus dramas y la verdad todo eso me hace sospechar demasiado sobre quién va a ganar porque cuál sería la razón principal para mostrar este drama si no es porque están a punto de entrar en un gran riesgo con la comida mientras que a los demás no le están mostrando tanto drama y con eso cuál creen ustedes que es el equipo que se va a llevar la victoria en sentencia y hambre? Déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo video.